Hola, buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a hablar de Bustrati o remuestreo. La sesión considera un momento de motivación, luego vamos a revisar el Bustrati empírico no paramétrico, el siguiente Bustrati paramétrico, y luego algunas notas finales. La motivación surge de que cuando se trata de estimar la incerteza en los estimadores a partir de los datos, no siempre tenemos expresiones teóricas que nos permitan desarrollar esos cálculos. Vamos al caso más común, el que tenemos en el terreno de límite central. Podemos calcular la media empírica de los datos, que sabemos que se distribuye con el método infinito como una normal 0,1, y a partir de este resultado teórico, cierto, y otro más que nos permite reemplazar este sigma cuadrado desconocido, reemplazarlo por la variante empírica, podemos construir intervalos de confianza para la media empírica de los datos. Intervalo de confianza, cierto, que nos da una medida de la incerteza de ese estadístico a partir de los datos. Recordemos entonces que como la expresión, cierto, x barra menos, elevado por raíz de n dividido por s, es una variable autora 0,1, podemos construir intervalos considerando entonces el nivel de confianza que queramos, por ejemplo, el 95%, lo que significa considerar alfa igual 0,05, para poner, cierto, una probabilidad del 95% aquí. Y entonces el intervalo de confianza para la media tiene la expresión que está escrita arriba. En particularmente, cierto, si alfa es 0,05, este valor del zeta 1 menos alfa medio es exactamente 1.96. La cola, entonces, el complemento de la cola es justo el punto 1.96. Y con eso se puede construir un intervalo para la media empírica. Pero esto, este cálculo, no está disponible para todos los estimadores. Y muchas veces entonces otros parámetros de la institución de la relatoria, como la mediana, la varianza, etcétera, no tenemos una forma fácil de calcular su incerteza. En casos particulares, como la, lo normal, si los datos provienen de lo normal, se pueden hacer algunas cosas, pero en general no es todo. Y entonces aparece esta técnica de buscar o romastreo, que permite entonces hacer estimaciones de la incerteza de los datos. Dejamos el búsqueda empírico o no paramétrico, desarrollado por Escan en 1979. Vamos a ilustrar con el caso del cálculo de la incerteza para la mediana de una muestra aleatoria dependiente, ¿cierto? De la misma incerteza de F. Consideramos que FN, entonces, es la distribución empírica de esta secuencia de variables aleatoria de X1 hasta Xigenes. Y lo que se realiza en el búsqueda no paramétrico es extraer b muestras con reemplazo de estos X1 hasta Xigenes datos, o lo que es lo mismo que muestrear de la distribución empírica y se suben. Se extraen de muestras y cada una de ellas se denomina muestras de búsqueda. ¿Qué hacemos con las muestras de búsqueda? A partir de ellas podemos calcular la medida mediana en cada muestra y con esos valores, a continuación, calcular las estimaciones de incerteza. Por ejemplo, la estimación búsqueda de la varianza. Que sería 1 sobre b menos 1, el número de muestras, la suma, ¿cierto? De las diferencias entre la muestra, entre la mediana de la muestra lésima y la media de las medianas de las muestras. O bien podemos hacer la estimación búsqueda del error cuadrático medio de la mediana. Que sería, entonces, la diferencia entre la mediana de cada muestra y la mediana de los datos completos. Y por último, un intervalo de confianza a partir de la varianza estimada por búsqueda. La pregunta es, ¿por qué búsqueda? La idea de búsqueda es que la inferencia sobre una población puede ser aproximada a partir de datos remuestrados. O sea, estamos aproximando a la población por la muestra de datos, que es lo único que tenemos. De ahí, el nombre de búsqueda, que significa tirar de las correas de las propias botas para levantarse. Es decir, vamos a trabajar con lo único que tenemos, que son los datos. No conocemos la población concreta, solamente conocemos los datos y a partir de ellos vamos a construir nuestras estimaciones de inferencia. ¿Por qué funciona esta técnica? La condición es bastante sencilla y la vamos a ver a continuación. Tenemos la secuencia de variables aleatorias muy antiguamente distribuidas, que es una f, un estadístico f siempre va a construir como una función de estas variables aleatorias y depende su distribución entonces de la f, de la función de distribución de la cual provienen los datos, de la muestra y del tamaño. Veamos el caso de la mediana para simplificar. Supongamos que la función de distribución entonces de la mediana de la muestra se puede decidir como si es una función entonces de x, s y n, donde si es alguna función cuya expresión identica es complicada. Si no, vemos ahí la forma de calcular las incertezas. Del mismo modo, para las muestras que hemos traído, las muestras Bustrap, estas provienen de la distribución empírica. Por lo tanto, su función de distribución acumulada la podemos calcular utilizando el mismo que sí. Solo que arrastra pasando la función de distribución teórica con la empírica. Y entonces tenemos la distribución de nuestras medias empíricas en cada una de las muestras Bustrap. Entonces, la lógica es la siguiente. Como la función de distribución empírica se aproxima a eso, ¿cierto?, cuando le tiene infinito, entonces podemos decir que la función de distribución de cada uno de los estadísticos de MNST ya se muestra, se puede escribir como sí de la distribución empírica. Y aquí entonces, solamente bajo la condición de que FI se da SOA respecto a FI, podemos decir que esta distribución en definitiva es equivalente a la distribución teórica del estadístico que estamos analizando. Y de ahí entonces proviene el sustento de las aproximaciones de la varianza, los cuadrativos médicos, intervalos de confianza, en base entonces a esta aproximación entre FI, la distribución teórica de la acumulada del estadístico en el subvenio y la distribución aproximada de la PUS. Esto que hemos desarrollado aquí para la mediana se puede desarrollar también para otros estadísticos como los percentiles, como el rango entre percentiles, como el coeficiente de asimetría, como el cupos y etc. Hay algunos casos en que no funciona BUS. Por ejemplo, cuando el estadístico es el mínimo de las variables mediatorias, particularmente en el caso de que el mequitante normal es 0,1. Se puede mostrar que en este caso la distribución aplicada de los estadísticos de BUS no se aproxima al teoreo. Vamos ahora al caso de BUS paramétrico. En el caso anterior, entonces, estábamos considerando realizar muestras, ¿cierto?, a partir de la distribución química de los datos. Por eso se denomina BUS paramétrico. Ahora, en el BUS paramétrico, vamos a considerar que nuestros datos provienen de algún modelo paramétrico y entonces el reposteo se realiza a partir de ese modelo paramétrico. Y está destinado de nuevo, ¿cierto?, a calcular la incerteza de los parámetros. Vamos a simplificar con el modelo normal y el cálculo de la incerteza para la varianza empírica SN cuadrado. Consideramos nuestra muestra aleatoria que es una XN que es una normal cero sigma cuadrado o sigma cuadrado es conocido. Entonces, naturalmente, la varianza empírica se considera un buen estimado, ¿cierto?, de la varianza teórica y por lo tanto vamos a una estrategia en tomar muestras de muestras de la normal cero SN cuadrado. En lugar de la cero sigma cuadrado, cero SN cuadrado. Tomamos B muestras, escribimos B muestras y con esas B muestras podemos calcular la variabilidad de SN cuadrado calculando la varianza empírica de cada una de las muestras. Calculamos la varianza empírica de cada una de las muestras, luego hacemos la estimación post-up de la varianza de un modo que lo hicimos antes con la mediana y lo mismo para el error cuadrático medio de la varianza empírica y el intervalo de confianza por FUSCAD de esta ley. Bien, hemos visto entonces los dos retos, las formas más clásicas que se usa FUSCAD para calcular insercias de estimadores, pero también es posible utilizar las versiones de FUSCAD, por ejemplo Jack Knight cuya distinción es que en lugar de muestras de toda la muestra siempre deja una observación fuera en cada muestreo va rotando cuando la observación queda fuera. También existe otra alternativa que es hacer un SUMUESTREO, es decir, generar muestras de un tamaño menor de M cada paso en el menor que M. También existe una extensión de esta técnica para el caso en que los datos no son independientes entre ellas como el caso de las series de tiempo o de los datos espaciales.